¡Suscríbete al canal! 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 Radio con este programa que ya cumplimos 3 añitos en marzo de 120 minutos aquí desde Radiomundos.com. Vamos a estar con unos invitados que ustedes ya los tienen en cámara, a la gente linda de Murga Traficantes de Febrero que vienen a traernos aquí al estudio de Radio Mundos toda la presentación de historia de esta murga de lo que va a estar sucediendo en este año 2013 y lo que sucedió en el 2012 para hacernos un recuento de todo el trabajo y actividad que Murga Traficantes de Febrero va a desarrollar este año que ya se nos está yendo el frío y vamos a comenzar como quien dice las actividades públicas a nivel de la comunidad uruguaya y la comunidad latina aquí en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a estar con Leonardo Abdala, Fernando Taturrutia y Daniel Prendes, el Pampa, por acá integrantes de la comisión organizadora de la Murga Traficantes también falta Quique Moreira que no pudo venir por razones laborales o familiares pero sabemos que está ahí prendidito. Ahora en unos minutos más ya vamos a estar con la gente de Murga Traficantes de Febrero aquí en los estudios de Radio Mundos 120 minutos estamos ubicados en el 45 East Milton Avenue, Suite Número 6, Ciudad Roadway, New Jersey Los dejamos con un acompañamiento musical, estábamos a toda reina de la Teja ahora estamos con Canario Luna, el cuplé del Timbero y juego al billar, mi pasión es la ruleta rusa muchachos por favor muchachos, tengo una balita sola y no encuentro a nadie que quiera jugar pare con los juegos, Timbero vicioso son todos Timbero y se hacen los osos hay gente que nunca ha jugado en su vida eso es imposible, lo explico enseguida son Timba todas las cosas, se los voy a demostrar si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar si cruzamos con la roja, es una Timba seguro que es Timba a recomendar a un amigo pa' un laburo es Timba a comprar barato en una liquidación y Timba a llamar al Servi para la televisión Timba a salir con ella, si recién la conoces y Timba cuando ella dice hoy deja no te cuides déjense que pinta que el tipo jodero es el personaje flor de Timbero a veces se espalla y a veces va acá hoy vienen los mangos, mañana se van son Timba los dos paquetes de cigarros que fumás o cuando das un examen, aunque mucho no sepas la gente es tonda Timbera ya verán que no les miento ya verán que no les miento fíjense en que todavía muchachos sigue habiendo casamiento el primero este será el acusado ustedes amigos serán el jurado vamos escuchando, dejando que abren pero no parece que el tipo es culpable 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 ustedes no están colinos, no alto ah, que bien están ensayando esa parte de la batea se ve que se siguen dando sus baños de clorofor si, porque ya han cambiado el jabón en cruz dígame, director es verdad lo que dicen los chachamos de la falta que usted es culpable culpable completamente culpable no van con más no van con más ¿por qué? que me escuchen les pido murguistas porque mi deseo es de compartir mi experiencia en esta platea en ese gran juego que es el de vivir cuando niños jugamos contentos al hermoso juego de las escondidas ya de grande pasamos buscando pero la quedamos toditos los días fíjense que pinta que el tipo es culero este personaje es flor de tintero a veces se parian y a veces van canta hoy vienen los macos mañana se van los botijas juegan a sus trompos tirando la cuerda que se desenrolla luego hay hombres que con un puazo te largan con todo lejos de la troya la rayuela que juego bonito contiza con piedras pintada en el suelo ya de grande vivís a los altos pero no hay ninguno que llegue hasta el cielo el cimero este será el acusado ustedes amigos serán el jurado vamos escuchando dejando que hable pero no parece que el tipo es culpable es culpable liga full y te acusan un póker plantaste con siete pero igual pagas a la taba echas solo eso y con la quinela al fin la quedas esta vida señores es un tuti donde yendo a menos seguro es marchar más que esto esta vida es un truco que chapa al tirreto pa' poder ganar ya se ha defendido con mucha elocuencia creo que ha probado muy bien su inocencia la última pregunta es fundamental liga no se apuesta por el carnaval apuesta por el carnaval pero muchachos pero seguro chuchamos apuesta pero como que no por qué va a apostar no voy a apostar muchachos pero vio director es lo botija tan loco esto pero che el año el otro año cuarto era este tercero y siempre sigue pero como no voy a apostar muchachos opa opa no sientes nada che no nada no no está lloviendo muchachos que linda melodía linda melodía pa' escucharla sola surdo surdo hombre surdo máster perdoname perdoname que que te voy a agarrar esa melodía tuya para para decirle a la barra de falso y resto de que como no voy a apostar por el carnaval si pudiera si pudiera lograr del diotiempo un instante más para hacer detener a la falsa en la realidad vestiría ropajes eternos luces si oropel pintaría pintaría mi cara y haría de nuevo el papel el papel el papel del pierro callejero que se dibujó la sonrisa la sonrisa que atrae alegrías de tierno color del pañazo que canta y que ríe y su canto no puede parar carnaval pues su risa es siempre una apuesta por el carnaval por el carnaval es hermoso traer a los barrios flores de ilusión es hermoso encontrar un aplauso tras una canción es hermoso alegrar a la gente una y otra vez es hermoso con sonrisa la luz de vuestro interés payaso que canta y que ríe y a dios no no puede parar vos traería su apuesta de risa por el carnaval amigas y amigos ahí estábamos volviendo de la pausa musical en esta noche carnavalesca en esta noche murguera aquí en 120 minutos desde Radio Mundos para todo el mundo por internet y también por CX30 Radio Nacional que ya está simultáneo en Montevideo Uruguay Jorge Rovisky y a Jorge de Brun un saludo bien grande también tenemos que mandar un saludo bien grande a la Murga de Caracas que hoy estuvo por Radio Mundos también desde el programa Departamento 20 que dirige Alejandro Garbar y estuvo haciéndole la nota a Hamlet Tavares el hermano del profesor Tavares que está radicado en Caracas Venezuela hace 30 años 65 años de edad y es el director de la Murga de Caracas del centro uruguayo venezolano de Caracas el centro venezolano ahora en mayo cumple 30 años de vida la sede cultural y social de los uruguayos en Caracas cumple 30 años una comunidad bien antigua allá en la República Bolivariana de Venezuela y hoy tuvimos en Radio Mundos y simultáneo por CX50 Radio Sodre Alejandro Garbar con el programa Departamento 20 a Hamlet Tavares director del centro venezolano uruguayo uruguayo venezolano y de la Murga de Caracas que estuvo también presentando el calendario de lo que va a ser allá en Venezuela la Murga en los festejos de la independencia tenemos ya los Twitter saltando Juan Castillo el ex diputado del Frente Amplio y actual vicepresidente del Frente aquí lo tenemos conectado saludo Juan en el programa y a la gente de la Murga un saludo grande desde Juan Castillo tuvimos una nota con él hace dos semanas aquí vía telefónica él está enganchado desde su casa allá por el cerro hombre del cerro y hincha muerte diablos verdes nos dijo el otro día un hombre de diablos verdes ahí al firme tenemos también mandar un saludo bien grande a Joana da Rosa que está por irse por Uruguay y nos mandaba saludos hoy también que iba a estar mirando el programa que ahí está enganchadita Nicolás Galeraki la gente en Sueño Lugolo saludo grande para la Murga de amigos desde Queen el hombre anda allá trabajando por Queen por acá dice clavándonos unas pisitas dice así que el Nico Galeraki un saludo grande a la gente en Sueño Lugolo que tenemos que recordar que ahora en el mes de mayo está saliendo disculpen en el mes de abril está saliendo el sexto contenedor a los centros CAIF y a los centros del INAME del INAU con ropa con andadores muletas para el hospital de Tacuarembó también va a estar recibiéndose camillas y sillas de rueda a la coordinadora en Montevideo allá en el barrio del buceo a la gente en Sueño Lugolo buceo a Carmen Rodríguez también tenemos que mandar un saludo grande que es la filial en Sueño Lugolo en Montevideo Uruguay que están saliendo en abril ya nos va a pasar Nico la fecha para la carga del contenedor y bueno vamos a estar por allá metiendo una mano tomando unos mates y dando una mano a la gente de Enseño Lugolo la 88 presente con Richard Techera Olivera la gente de 88 la familia Gardela también un saludo grande que estaba ahí también pegadita a Richard uno de los repiques de la 88 un saludo grande que también está conectado un saludo grande dice a los amigos compañeros de la murga viva la cultura viva Uruguay Solvay Gurguitano también conectada a banda oriental Solvay dice con un trago amargo dejamos un uno a uno y perdimos dos puntos en el centenario pero yo ya estoy pegada a Radio Mundos con la gente de Traficantes de Febrero así que también Jané Gadea la esposa de Walter González acá nos manda un saludo bien grande a los hermanos de Murga Traficantes adelante con todo la murga desde Montevideo Uruguay Nelly Cose no conozco la murga pero estoy acá pegada para conocer sus impresiones desde el programa El Tungle que dirige Nelson Caula y sale por Radio Mundos de lunes a viernes a las 3 de la tarde de aquí de la costa este manda saludos también para el programa 120 minutos y para los invitados de lujo que dice hoy 120 minutos se viste de tono murguero también tenemos que mandar un saludo grande que no está pudiendo en este momento escuchar el programa por razones de trabajo pero sí mandó un saludo escrito anticipado al consul general de la Florida concretamente del distrito de Miami Diego Pelufo un saludo grande a la murga 120 minutos a ti Juan como siempre a las órdenes aquí en el sur de los Estados Unidos también se les escucha Adriana Bosch desde Pozitos también está pegada aquí a las transmisiones la gente de construcción Pérez aquí en la ciudad de Broadway un gran uruguayo que todos cuando quieren hacer alguna reforma en su casa no tienen nada más que hacer que comunicarse con Construcción Godey Pérez y si querés volar dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos lo tenés que hacer con el sponsor oficial de Radio Mundo que es United Airlines y Continental Airlines aquí en los Estados Unidos con vuelos locales y vuelos internacionales también tenemos un saludo grande del loco califa de allá de La Teja que nos manda un gran abrazo en este nuevo programa de 120 Minutos en los Viernes Andrés Fagundes un gran trabajador de allá de la zona de Manhattan también manda un saludo grande y un saludo también le mandamos a él y a toda la comunidad LGTB allí en Manhattan Nueva York por aquí también teníamos un mensaje que lo estamos buscando porque si después lo dejamos colgado nos matan Fernando Pérez desde la República de Cataluña como dice él desde la República Independentista de Cataluña en España desde Augirona Blogspot.com Fernando Pérez retransmitiendo también Radio Mundos me pone acá no te olvides que yo también retransmito Fernando Pérez y recuerden que mañana a la una de la tarde de aquí de Estados Unidos tenés el programa de Fernando y de toda la barra linda de Frecuencia Tropical que sale desde Barcelona él está radicado en Girona pero está a escasas una horita de viaje de Girona a Barcelona y todos los sábados tenemos a Fernando Pérez con sus crónicas sociales y políticas y toda la música tropical de mano del equipo de Frecuencia Tropical que siempre está pegado Daniela Clermont desde Connecticut también nos manda un saludo grande bailarina del grupo de Candombel 88 que también nos está escuchando pegadito por allí tenemos acá a María Hernández también que manda un saludo grande de la Terminal C los taxis blancos de la Terminal C a María a la Loba un saludo grande que está ahí desde su iPhone siguiéndonos también en la transmisión de Radio Mundo 120 Minutos Cristina Robledo la concejal del distrito de buceo también tenemos que mandaron un saludo grande que hoy en la mañana estuvo conectada escribiéndonos y tenemos por aquí si no me equivoco déme en un segundito que teníamos un saludo muy especial del Pocho Quintana la Murga la que te dije desde Fitchburg y desde León Mister Massachusetts porque la Murga sale con integrantes de Fitchburg y de Massachusetts también nos mandó un saludo a la Murga amiga traficantes un abrazo grande desde el norte desde Massachusetts y este verano esperamos vernos en cualquier momento vamos a estar comunicados con ustedes decía el Pocho Quintana en la transmisión así que amigos vamos ir bajando un poquito el audio de sonido que tenemos con Falta y resto una mano paloma ¿por qué? porque antes de empezar a hablar con Leo con el Tata porque Fernando Taturrutia todo el mundo lo conoce más por el Tata que por Fernando y a Daniel Prende lo conocen más por el Pampa y al hombre allá lo conocen más por el Pelado Leo porque como hay varios Leo le agregan el Pelado Leo pero si no es el Pelado el Pampa y el Tata y estamos en familia aquí desde Radio Mundo pero queremos antes de pasar a hablar con la gente de Traficantes de Febrero con la comisión que está llevando los caminos de la Murga queremos primero y antes que nada presentarles a toda la gente que ha estado siguiendo hace escasos meses todo lo que es la movida preparativa de la gira que va a ser de Aníbal Bueno aquí en los Estados Unidos que va a estar participando la Murga Traficantes de Febrero en un show muy importante en agosto en una copproducción concretamente que se va a estar realizando en agosto y que vamos a estar hablando ahora en minutos Aníbal hoy nos mandaba el video que fue grabado en el ensayo de Murga Traficantes de Febrero la versión de la continuación del tema uruguayo que te ha sido que tiene el título de autoría Un Barrio en la Piel vamos a escuchar Un Barrio en la Piel y ya nos enganchamos con Murga Traficantes de Febrero en esta noche Murguera de 120 Minutos cuando un barrio se lleva a la piel cuando te ha visto nacer y crecer vas algún día a querer volver estés donde esté barrio sos postal de mi infancia que se guarda en el alma para toda la vida el que la quedó en escondida sabe que la soledad es el punto de partida de la calle a la vereda fuiste la primera escuela que sin lápiz enseñó de tu enseñanza hoy sabemos de que no hay malos tan malos y que no hay buenos tan buenos cuando un barrio se lleva en la piel cuando te ha visto nacer y crecer vas algún día a querer volver estés donde estés barrio sos domingo o el mediodía familia calle vacía gorriones alborotados futbolero apasionado de emoción que se padece dependiendo el resultado los árboles son testigos de tanto tiempo vivido y que en ellos se resguardan historias dulces y amargas lleva mi barrio con él y yo lo llevo en la piel y cuando un barrio se lleva en la piel cuando te ha visto nacer y crecer vas algún día a querer volver estés donde estés barrio perdona perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón cuando un barrio se lleva en la piel la luna luce mejor desde él y miente quien no sueña volver amigas y amigos estamos escuchando Aníbal Bueno un barrio en la piel un temazo que va a venir en el próximo lanzamiento que va a tener el estreno y vamos a tener el honor en la costa este de los Estados Unidos de estar estrenando el tercer CD como solista de Aníbal Bueno que se va a llamar equipaje es un tema bien volcado a lo que es el uruguayo en el exterior con temas con mucho contenido de lo que es vivir en el exterior lo que es cargar un equipaje lo que es cargar la vida en una maleta como siempre decimos aquí en 120 minutos y ahora ya lanzando la entrevista vamos a pasar un tema inédito porque ni siquiera está grabado fue grabado de manera casera acá en la radio y fue grabado también de manera casera en la despedida que le hizo la gente de la murga traficante de febrero el grupo de amigos de la murga y ese punto de encuentro que es el restaurante number 10 del amigo Velando y de la familia Velando que acogió a toda la comitiva de Aníbal Bueno y de la murga traficante de febrero que ensaya todos los lunes y jueves en el restaurante number 10 ubicado en el 515 de Jackson Avenue en Elizabeth, New Jersey y bueno un tema que se está trabajando que está en la cocina pero que Aníbal Bueno también lo puso arriba de la mesa el tema traficante de febrero que esto es inédito no está en ningún CD ni va a estar hasta que no sea grabado en Estados Unidos en vivo con la murga propiamente autora del nombre así que los dejamos con murga traficante de febrero un tema cantado por Aníbal Bueno que va a estar grabado con la murga y enseguida ya arrancamos con la nota con el pelado Leo con el tata y con el pampa prendes así que Aníbal Bueno traficantes de febrero no pasa nada que puto lo que le dijo se congela hasta el sombrero a varios grados bajo cero haciendo murga en Nueva York clama en Jersey de amor para no quedarse afuera del redobre del tambor se congelan las notas cuando salen de la boca a juntarse en el acorde no hay nieve o frío que estorben si la murga es por amor lo que sobra es el calor estos murgueros son 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 traficantes de terreno traficantes de poesía traficantes de canciones cada cual cada cual con emociones atrapadas en recuerdos murga sembrada en invierno que igual florecerá se congela la tristeza cuando la murga regresa y del tren vuelve a cantar es un boleto es un boleto a soñar recortando la distancia sin moverse de un lugar se congela la garganta pero igual la murga canta ensayando con esmero no siente frío el murguero que sueña que sueña llegar a ser traficantes de terreno esos murgueros son 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 traficantes de terreno traficantes de poesía traficantes de canciones cada cual cada cual con emociones atrapadas en recuerdos murga sembrada en invierno que igual florecerá la 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 ¡Buenos días! Amigas y amigos ahí teníamos de fondo toda la barra que estaba en esta despedida de Aníbal Bueno cantando este tema emblemático de murga traficantes de febrero que es la murga que hoy tenemos acá bienvenidos muchachos de murga traficantes de febrero murga la que integro ahí yo les digo me sumé a la cuerda el segundo para ladrar ahí de la punta y el pampa me quiere cobrar acá la cuota así que prende por favor bienvenido bienvenido buenas noches Juan Carlos buenas noches para todos un gusto estar acá contigo esta noche compartir con toda la gente que te acompaña y bueno estamos a la orden de lo que podamos colaborar mis amigos también van aquí van a hablar algo ¿lo vas a dejar? un poco tímido los muchachos pero no ellos también se animan a hablar quieren cobrar también sin duda ¿sí? sin duda eso es bravo eso es más difícil pero igual de todas maneras el que más cobra aquí indudablemente es el artista usted lo dijo ¿y por qué se sentó al lado de la cámara el tipo? vamos a empezar allá con el Leo bueno muy buenas noches Juan Carlos es un placer la invitación acá en Radio Mundo y acá tomando unos mates y escuchando esa canción que escribió Aníbal digo fenomenal con las otras canciones que hemos escuchado y darle también una buena noche a todos los oyentes de Radio Mundo que veo que son muchas conexiones en la web internet todo es un placer estar hoy con un integrante también de la murga de traficantes de febrero que hace dos o tres meses que está ensayando con nosotros que es Juan Carlos tratando de meternos una voz de segundo ayudando y siempre dando ojo para adelante siempre a la murga hay que meterlo como está en el termo ahí la bandera de Uruguay y la murga y eso también mandar unos saludos antes de pasar a hablar cosas de la murga los proyectos que ya Juan Carlos habló de que se va a hacer unas canciones con en el espectáculo con Aníbal Bueno y aparte tenemos una adaptación en mayo para recordar un poco de fondo para la murga como dijera mi viejo de frente y de fondo por las dudas y aparte de empezar a hablar digo voy a mandar un saludo porque antes que me olvide primeramente para la familia si está escuchando a mis hijos a mi señora mi nieto mi nuera y este viste que cuando nombró el nieto se le llenó de baba la boca del hombre y este como es y un saludo que ahora terminó el carnaval cordial un saludo bien cordial a la gente que hace 11 años ya que nosotros estamos acá y mandarle a la gente conocida de Uruguay como los grandes murgueros del barrio 18 de julio de donde sale Contrafarsa al Pitufo Lombardo a los Melgarejo al Batata al Raúl grande percusionista de la batea que hoy que ha salido en Falta y Resto Falta un saludo grande a los Villalba los hijos del criado con los míos en el 18 de julio y un un saludo por ese primer premio merecido que siempre nos acordamos de ello aparte de de no estar involucrado siempre con el fútbol saben que el carnaval y el fútbol es la pasión de nosotros de los uruguayos y bueno pasar este ya que mandamos un saludo también a Aníbal Bueno y ahora dejarla pasar la aposta un ratito a Irrutia el de los vinos o Urrutia Urrutia te encajaron los vinos Irrutia bueno el Tato Urrutia buenas noches bienvenido a 120 minutos gracias Juanca gracias por acompañarme a esta jugada de hoy yo lo que quiero antes que nada tengo la presión y la necesidad de mandarle un gran saludo a los cuatro amores de mi vida Daniela Urrutia te mando un beso grande te amo con toda mi alma Alía a Florencia y a Alejandro muy bien dando este saludo de corazón para ustedes y bueno y que es parte de la murga también el apoyo el apoyo familiar les conviene arrimarse el micrófono para hablar para estar mejor bueno yo quiero mandarle también un saludo a todos los que se conectaron para mandarnos darnos un pa' delante a nosotros a Traficantes de Febrero que están siempre con nosotros la gente de Massachusetts que nos brindó la otra vez fuimos hasta allá y a Marcelo Cabeda Cabeda que nos recibió de madre con todo del pocho y toda la gente de allá también un guiso nos comimos por allí nos comimos un guisito que sabés cómo estaba de verdad nos atendió como si fuéramos en la casa de nosotros sí y bueno un saludo para todos ellos y bueno vamos a ver si en este año que estamos renovando con la murga un montón de cosas proyectos nuevos vamos a ver si nos juntamos con la clandestina con la que te dije y otras más que hayan por ahí la florida lo que sea sí hay una murga de la florida también que se formó en Huespal Beach ahora la idea de Traficantes de Febrero este año con una fuerza bárbara es tratar de unir arrimarse a todo el mundo a todo tipo de organizaciones de la comunidad no importa del color que sean y bueno ya tenemos unos nuevos proyectos para este año después lo vamos a seguir hablando lo vamos a ir puliendo y bueno y tal quiero decirle que Traficantes de Febrero también quiere unirse a todas las actividades sociales como por ejemplo la que tiene el sueño Lugolo que la murga está a la orden para lo que necesite nosotros vamos hay camionetas para poner a disposición lo que sea que cuente con nosotros y a la hora que sea para ayudar a la gente allá la gente nuestra que necesita un montón de cosas y como desde el año 2009 lo viene haciendo Murga Traficantes de Febrero es participar en los festejos de la Independencia del Uruguay todos los agostos esta murga que se viste en invierno y se viste en verano saliendo a apoyar a la comunidad en los festejos patrio una cosa que se lleva emblemáticamente en distintos puntos del país de acá de Estados Unidos y del mundo porque sabemos que en Sidney en Venezuela en España también las tradiciones de los uruguayos se mantienen pero vamos a arrancar por la punta por el pelado Leo y le voy a hacer una pregunta y ustedes la van a contestar cada uno sabemos que tenemos dos fundadores acá de Murga Traficantes que es el Leo el pelado Leo Abdala y Daniel Pampa Prendes que está además de decir de la familia Prendes del tío de Arturo toda esa gente musicalmente muy conocida artísticamente muy conocida e incluso este tema que estábamos escuchando de Traficantes de Febrero con Aníbal bueno en la percusión lo estaba acompañando el loco Prendes el tío Prendes más conocido acá por estos lados Leo esta pregunta te la hago a ti pero va trasladada a los tres después le voy a pedir al Pampa que me la conteste y en una segunda etapa de Traficantes que se incorpora el Tata Urrutia y ya en una etapa más atrás que me incorporé yo pero que conozco mucho la parte fundacional de esta Murga en el año 2008 2009 se arma una Murga de amigos comienza el proyecto de una Murga y como digo yo acá hay dos maneras de llegar a los Estados Unidos hay gente que llegó sentada en un avión muchos han gozado y hemos podido gozar de llegar sentado en un avión y hay otros que han llegado caminando a Estados Unidos entonces en esa caminata otros puntos tienen que ver que es una mochila imaginaria una mochila de recuerdos de añoranzas de cariño mucho de la gente que puede ir y venir gente que no lo puede hacer pero que en corto plazo sabemos lo va a poder estar haciendo puede tener ese contacto de ir y cargar gasolina como lo hizo el Pampa hace unos días ir por allá darse un baño y volver para acá y como lo hace mucha gente pero también es muy importante saber Leonardo Abdala el pelado Leo el corazón murguero donde nace como se integra a Murga Traficante de Febrero en la etapa inicial fundacional la continuidad y ni que hablar que es para ti poder estar transmitiendo dentro de tu familia lo que es la cultura y lo que es la murga ¿no? bueno la pasión del carnaval y por cantar uno siempre siempre la llevó adentro porque siempre no gustó no la podíamos desarrollar yo al menos en Uruguay no la podía desarrollar por cuestiones laborales siempre trabajé de noche en compañía en Pepsi Cola en el turno de la noche y este y desde ahí siempre me estraladaban dice ¿por qué no me largaba a cantar? incluso en la fiesta en los parques en el parque hotel con la famosa Caribe con K subí a cantar con el Fata con todo de ahí y entonces tengo un nombre artístico abajo allá abajo en Uruguay me dicen el Chico Leo el Chico Leo el Chico Leo incluso se bromeaban te va a salir más caro la vuelta ahora el contrato va a ser más caro y bueno me parece que si hay que pagar los números anteriores tenemos que pagar primero que nada Juan Carlos y después por motivos lo que pasa en Uruguay quedamos sin trabajo grandes reestructuras en la compañía y bueno el destino fue Estados Unidos digo con mucha pena disparar decir por la familia y este y bueno decir a decidir a aprobar a otro a otra tierra y este y dejar muchas cosas que que son muy tristes y dolorosas claro porque dejar una familia un padre no verlo eso eso se lleva muy adentro y este y en la parte musical cambiando me tiré después que yo quedé sin trabajo que recién ahí empecé a ensayar con Eden Edén Eturrión claro en el taller de Murga que empezamos en Celesiano y después él nos llevó hacia la casa donde tiene el estudio donde se ensaya y todo Edén y bueno y empecé y y seguía yendo como en el fútbol vas a practicar y seguís quedando y seguís quedando y bueno pero llegó ese momento que decidí partir porque estaba en lo que me gustó cuando me estaba agarrando el gustito tuve que partir hacia acá hacia Estados Unidos y gracias a Dios dice pude encontrar un grupo de amigos que quiso armar Murga como fue una Murga anterior de la Milonga USA la Milonga USA correcto ahí empecé y después con traficantes de febrero desde el 2008 2009 2008 2009 y hasta ahora siempre este estamos enrabados siempre con traficantes de febrero y siempre los mismos compañeros compañeros nuevos siempre de de que se inauguró la Murga gente vieja de la Murga nuevo y bueno ese es mi tu tarjeta de presentación mi tarjeta de presentación yo te voy a dar una tarjeta de presentación que vos no la conocés Leo cuando estuvo Luis Chato Arismendi el inentrañable querido Chato Arismendi aquí en Estados Unidos y que estuvo compartiendo con la Murga traficante de febrero mucho tiempo en el primer ensayo que llega me acuerdo que el Chato se sentó en una mesa conmigo ahí a comer algo en el number 10 mientras la Murga estaba ensayando acá el pelado Leo estaba con una remera roja y de repente el Chato muy callado comiendo como decía esto no se come todos los días estábamos comiendo salmón dice esto no se come todos los días y dice vamos a meterle de repente levanta la cabeza me mira y me dice el Cardenal Rojo yo no sabía que me estaba hablando digo este está craqueado y me dice el Cardenal Rojo el Rojo Gordo digo que Cardenal Rojo me dice el de Rojo canta como un Cardenal allá abajo está colocado me dice este tiene terrible voz le dio para adelante te va a salir más cara te va a salir la vuelta no porque mi amigo Chato Arismiende dijo que el del bombo era el más caro y que él quería ser parte de la orquesta imposible ganarme la plata es todo es todo para el bombo va todo el bombo sin duda un saludo al Chato de la época de nosotros de la Quinta Galicia y que nos hizo recordar son viejos ustedes que disparate y que hago yo acá en vez de estar una muda de pibe aparte con este Lu viste pañuelito y tengo que abrigar la cabeza descalza si no pasó resfriado a tu olimpión los días de ensayo de la mura como comías el Chato acá no 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 es impresionante me dice me fui como con 80 libras no se me las pusiste en los tobillos vamos con la misma pregunta para el Pampa un sueño de ilusiones llega a Estados Unidos hace años y llega de la mano también de una gran familia artística de una gran familia musical ya que ahora le vas a mandar algún viandazo alguno eso de hecho no no sin duda son todos artistas el único que salió fallado fui yo pero un poco para lo que lo que es para Daniel Prendez para el Pampa como lo conoce todo el mundo por acá sé que has incursionado en otros géneros musicales también por estos lados en el candombe has dado una gran mano dos por tres ahí vinculado Arturo y a otros grupos también que has estado en el pasado pero el sentimiento de Murga el bombero o el bombista como le dicen a ver y creo que lo único que falta es un hacha y la manguera porque sin duda soy el mejor bombero que pueda haber en el área le levantamos un centro primero que nada mi familia indudablemente es la que lo trae en la sangre y me lo pasaron un poco a mi me dejaron muy poquita sangre creo a mi porque no soy el que menos toco el que menos canto una morcilla diet una morcilla diet pero no creo que sobre la Murga de Traficante fue una idea de varios compañeros de creo que algunos estuvieron en la Murga de la nueva Milonga USA que no te quiero mentir no sé si fue la primer Murga que se hizo en Elizabeth o no claro pero sin duda eso va generando una incertidumbre y unas ganas de hacer algo de formar Traficante nace como te digo de un grupo que hoy queda en alguno creo que como todo todo grupo tiene sus sus reconversiones sus bajas y gente que se va gente que viene gente que vuelve gente que se va del país también sin duda los compromisos de cada uno es diferente a veces cuesta mucho poder formar el grupo no solo por lo económico sino por por lo humano surgen a veces muchas discusiones mucha desunión pero no por lo humano sino por lo laboral no lo humano ha pasado lo humano ha pasado que no no se agarra fuerza y bueno no ayuda a que el grupo ya esté conformado con una cantidad de personas estamos muy poco ahora quisiéramos quisiéramos que toda la gente se arrime que nos dé una mano falta falta calidad hay hay gente que somos indudablemente novato sí en esto no tenemos ninguna experiencia lo hacemos con muchas ganas eso sí de salir adelante y hacer lo mejor posible y y bueno estamos abocados ahora a tratar de de poder aprovechar la oportunidad que nos que nos puede dar Aníbal Bueno de acompañarlo a él de de explotar el tema que nos dejó y y bueno como retro siguiendo un poco a lo que es el el sueño de cada uno acá este más allá de que a uno le pueda gustar el el candombe o a otro le puede gustar la murga es lo más popular de del uruguayo y de carnaval de carnaval carnaval sí sí este quisiéramos poder hacer lo mejor posible cuando venga Aníbal y estamos abocados en eso estamos ensayando trabajando sí estamos trabajando dos tres días a la semana hay que recordar los ensayos para la gente que quiere ir a probarse con la murga ¿no? y ir acompañar a la murga los lunes y los jueves el plato fuerte es los lunes porque a veces los jueves hay compañeros de la murga no pueden ir por razones de laburo ¿no? si nosotros estamos abiertos a todo por ejemplo si quieren arrimarse a cantar quieren sumarse a la murga traficante de febrero está abierto para todo el mundo y voy a hablar hay una primicia que la tenemos que pulir todavía pero calculamos que para septiembre después que pase todo el tema agosto todo eso para septiembre ya podemos ir probando algunas mujeres para ver si pueden integrar las murgas probando el reclamo se hizo ir exactamente y entonces vamos a ver y todo el que se quiera arrimar a cantar y a expresar lo que siente que para eso se hicieron las murgas claro para lo que te dice el corazón volvió a largarse arriba de un tablado está la puerta abierta de la murga para que se arrimen y canten con nosotros no previsa que sean unos fenómenos el asunto es largarse y cantar y pasar un buen momento y tratar de hacer divertir a los demás y usar como siempre digo el tema de la murga que así se hizo que es crítica para los dos lados es crítica para los malos y también vamos a criticar con humor y con buena onda lo bueno para darle un toque y como siempre el toque de nostalgia y tener presente que la murga también se hizo con la embanderada de la solidaridad la murga por eso siempre yo digo la murga mi traficante de febrero me gustaría junto con los compañeros de la comisión que un día vamos a decidir siempre tan positivo para todo lo que sea eventos para solidarios para lo que sea la murga traficante va a estar siempre y vamos a estar organizando cosas para estar todo el año moviéndonos junto con la comunidad porque si bien si bien estamos hablando de mirar el apoyo que tenemos de la gente hoy lo vimos como nos están conectados con nosotros nosotros la murga vamos a responder como tal en este momento tenemos por facebook porque hay gente que engancha el link por facebook tenemos 61 personas entre estados unidos y uruguay que están escuchando por facebook después de la conexión nos está dando casi 290 en audio y 470 por Ustream estás hablando de casi mil personas 700 personas 800 personas que están siguiendo este programa y que están haciendo preguntas porque mirá acá tengo a Oscar Otero Grisi yo les voy a contar un poco quién es Oscar Oscarito es un chef de de gran vuelo no es de torta frita milanesa y huevo frito este es un chef internacional uruguayo que trabaja en el Sheraton de Boston él es hincha muerte de todas las expresiones culturales yo lo he conocido personalmente en el Saima Park de Massachusetts cuando hemos ido acompañando a todos los muchachos que festejan la independencia por allá hincha muerte de las murgas tanto de la que te dije como de la clandestina y acá Oscarito me dice gracias por abrirme otra boca de amistad porque cada murga que nace para él es una boca de amistad y aquí nos estaba escribiendo recién en el facebook de que cuando la murga traficante de febrero pisa la patria de Massachusetts y bueno acá Oscarito creo que es un poco de trabajar con la gente de la que te dije y la clandestina que de repente se pueda hacer a futuro un contrapunto de murga Juan Carlos en el desfile estuvimos con los muchachos con los muchachos de Massachusetts y se habló de hacer una integración de murga que me pareció muy bueno de tanto la que te dije traficante la clandestina clandestina y después la de Canadá hay una murga en Canadá que sale del centro uruguayo sí ok y este y se estuvo hablando capaz que hoy quien diga que podamos hacer un buen espectáculo y brindarle a la gente de acá de New Jersey Nueva York un buen espectáculo con de Apulmón como todas las murgas que se hace acá todo Apulmón un poco el sueño del traficante de febrero es hacer un encuentro de murgas claro o sea yo vengo de una familia de parodistas no tengo nada que ver claro pero el sueño mío junto con los de los compañeros y vos también sí 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 también un encuentro como dicen los gringos un encuentro de murgas o sea lo que estamos más hermanados somos de Elizabeth y Massachusetts sí que se es donde están más vinculados pero eso no quita que venga gente o que hagamos un esfuerzo para poder ayudar para que se arrimen acá gente de la Florida de Pensilvania murgas que hayan por ahí arrimarla y hacer un gran encuentro de murgas como dice el pelado claro para hacer un gran espectáculo para la comunidad y que vea a las murgas unidas ¿no? y que cuenten con las murgas para todos yo tengo acá una persona en línea que está escuchando no no solo una integración de murgas sino que también vendar un espectáculo que sé exactamente exactamente un volo parodista que hay parodista también y hacer un estilo tablado en un parque desarrollar todo todo que se ha tenido bueno Juan Carlos más claro que nosotros lo debe tener creo que una de las mejores fiestas que se ha hecho no quisiera decir en todo Estados Unidos pero si en el área de Nueva Jersey fue la que se hizo en el 2009 con Club Bolos Macú Club Bolos Macú y Traficantes de Febrero Independencia de lo Nuestro Independencia de lo Nuestro que lamentablemente no se ha podido repetir el sueño mío es que que lo podamos volver a repetir que podamos seguir con 2, 3, 4, 5 repeticiones había uruguayata en el techo ese día y muy lindo salió todo y bueno eso es lo que que uno quiere más que nada como grupo cultural y como grupo uruguayo es juntar a toda la comunidad sea de tango de folclore de candombo y creo que se va no es fácil como todos lo sabemos poder juntarnos todos siempre hay quienes quienes de Nacional quienes de Peñarol y lamentablemente el uruguayo es muy en eso es muy me parece a mí que a veces es muy cerrado pienso que tendríamos que ser un poquito más abiertos y entender que que hay más de Nacional y hay más que Peñarol existen más murgas existen más tambores pero tendríamos que juntarnos todos creo que se ha visto que cada desfile que se ha hecho en Elizabeth de los desfiles uruguayos sale todo gracias a Dios todo perfecto acompaña mucha gente y bueno cada año creo que se va a ir haciendo mejor este hay gente que trabaja indudablemente mucho más que otras inclusive mucho más que yo este en eso y creo que habría que apoyarla mucho más habría que aprovechar mucho más a pesar de que uno pueda tener diferencias con con ideas pero creo que hay que apoyarlo sin duda hay que apoyarlo porque es de todos nosotros es para todos y es un orgullo hoy por hoy de tener en todos Estados Unidos un desfile que será uruguayo solo uruguayo aquí hay una persona que manda un saludo grande el Roque su escum manda un saludo grande a la gente de Traficantes de Febrero que está escuchando el programa en Lintel y muchas gracias por acompañarnos Roque y al hermano Leo que también es un balbarte explota el Facebook este personaje que yo le voy a nombrar es una persona muy vinculada a la comunidad uruguaya Walter Paniza es un gran trabajador un gran trabajador en Uruguay de vincular a la gente uruguaya en el exterior con Walter Paniza y el canario Ricardo Antunes con el programa El Fogón de la Cruz del Sur de Radio Mundos se consiguió un donante de trasplante de médula en Canadá Walter en Montevideo el canario acá en Estados Unidos y la persona que tenía que ser trasplantada en Canadá y desde ahí nació la amistad con Walter y acá dice saludos desde Montevideo Uruguay saludos desde Montevideo Uruguay estamos vinculados con ustedes trasplante de hígado trasplante de hígado no era de médula de hígado acá me está aclarando pero es un hombre que tiende puentes desde su lugar desde Montevideo y no solo que tiende puentes hacia adentro de Uruguay sino también hacia afuera entonces quiero acá mandarle un gran abrazo a Walter que siempre ha estado a las órdenes de la radio y a esta hora en Uruguay luego del 1 a 1 con Paraguay con ese saborcito amargo Walter está escuchando el programa y está saludando acá a la gente de Murga Traficante de febrero así que un saludo tenemos una una llamada en línea dijo no pero acá hay un personaje si hay miradora las miradoras claro yo me voy a levantar un segundo porque la miradora la nieta bueno acá también nos manda un saludo Mari que es la persona que fue trasplantada de hígado que también está con él y ya está viviendo en Uruguay Mari de Canadá a Uruguay una sobreviviente tenemos que acá había un saludo de una persona que ahora se desconectó porque tenía que irse a tocar la viola dice Juanca mandale un saludo grande a los Chanta estos que de Murga no saben nada dice al amigo Aníbal bueno dice un abrazo grande es una broma aclara es una broma porque si no nos cobra cuando viene entonces dice un saludo grande a los muchachos de la Murga y les quiero siempre recordar que ese tema no nace de lo comercial sino nace del corazón así que en todos momentos Aníbal ahora antes de salir a hacer la noche porque ahí es viernes en Montevideo y va a estar la trastienda va a estar tocando la trastienda también pero acá bueno explota el Facebook como le decía Carmen Troncoso Rama que también está ubicada en Positos Montevideo Uruguay para la gente que no es uruguaya que está escuchando en uno de los barrios cercanos a la costa también dice aguante la Murga y a ver cuando los tenemos en el teatro dice así que bueno todo el avión lleno solo de la Murga bueno acá también Yané Gadea también manda dice ya cuando venga el calorcito nos vamos a estar plegando a los ensayos gente que venía de Brooklyn todos los días a ver el ensayo de Murga hasta ahí queremos llegar un saludo un saludo a Yané Gadea y a Walter si acá está ella se ve que Walter está laburando en alguna actividad porque está Yané mandando los saludos viste bueno acá también saludos para la Murga traficante de febrero de parte del comité Luis Galuso de Orange es el comité del frente amplio de Orange sabemos que es Alejandro Merlo el director que maneja la parte de Facebook Alejandro un abrazo grande mirá que andaba perdido porque andaba con 40.000 actividades no era que había ningún problema con la gente del frente al contrario te mando un abrazo grande dale se te quiere mucho en la semana te llamo porque anduve medio enredado ahí con problemas y no me podía comunicar dice sos el mismo mentiroso me dice no no así no se puede bueno también acá Nancy Morales una de las maquilladoras de la Murga saludos a toda la Murga la apertura de la Murga que le dará así que también acá hay otro saludo de ya te digo porque no quiero dejar a nadie afuera porque después viste que se enojan te pelean esta ya te digo porque recién escribió Verónica Varela Verónica Varela está de la Teja saludos grandes a la Murga también lo mismo a ver cuando viene por Montevideo ya vamos a llegar vamos a tratar pero ya tienen club admirador y ustedes allá no ya en junio ahí si Obama alarga esos papeles podemos estar viajando todos no de nombre no de nombre una pregunta que estaba ahí bollando que me lo hacía si no me equivoco me lo hizo hoy temprano antes de empezar el programa Marcelo Marinho Marcelo Marinho es uno de los directores de marketing y analista de sistema de FM del Rosario y él dos por tres estamos intercambiando materiales de producción de FM del Rosario con Radio Mundos y trabajos que yo mando hacer allá entonces me preguntaba un poco Murga Traficante de Febrero en su guión en su libreto con qué tipo de material trabajaba él ahora veía que estaban trabajando en un tema musical que había hecho Aníbal pero el guión o sea presentación Popurré Retirada cómo trabaja la Murga si trabaja con temas de otras murgas porque es traficar el carnaval a Estados Unidos o si tiene su guión propio y quiénes escriben preguntaba la Murga está rumbeada por dos lados tenemos la identidad de la Murga que es nuestras propias letras que tenemos saludo tenemos Popurrí Cuple y despedida ¿verdad? claro pero también como dice el nombre de la Murga traficamos canciones ya hechas de Murga si bien son viejas pueden ser nuevas en 2013 o puede ser de Momolandia 2011 Patos Cabrero saltimbanqui pero la Murga acá tiene su identidad tenemos a Quique Moreira que es el que hace las letras el director de la Murga que hace las letras y nosotros bueno hermosas letras hermosas letras y es la identidad de la Murga que es nuestro claro pero tenemos el respeto al nombre de la Murga que por eso se puso traficando canciones del Uruguay para acá el tema nostalgia y todas esas cosas que la gente necesita escuchar incluso es un tema que el uruguayo que vive en el exterior y cuando digo uruguayo porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando de Colombia también del departamento del Meta por el website www.colombia.com es algo que toda comunidad latina tiene su nostalgia folclórica su nostalgia musical así como un uruguayo se emociona recordar un tema antiguo de Patos Cabrero Saltimbanqui Reina de la Teja también los cantamos porque la gente mayor necesita a veces escuchar esas canciones nosotros las cantamos también claro como los jóvenes ya vienen más para acá ya estamos hablando de Asaltante 2013 por ejemplo la Catalina que a vos te dan tanto palo bueno vamos a no darle la burga Juan Carlos justo por el tema del nombre de Traficante de Febrero digo quería mandar un saludo porque ese nombre salió de la panadería La Row delincuente este que vende los bizcochos que se llama Perrone creo exactamente un muchacho que fue deportado fue el que tiró el nombre varios nombres y salió votado el nombre de Traficante de Febrero hoy en día no me acuerdo el nombre pero decíamos el chino el chino un saludo grande o algún amigo si está escuchando que también de él salió ese nombre también que fue votado en toda la toda la murga por unanimidad y como dice la canción que escribió Aníbal murga nacida en invierno que también florecerá una murga con gran contenido acá explota el Facebook si ahí andala junto acá un personaje que Raimundo Cuello el amigo Raimundo Cuello es un hombre del repique del 88 de la familia Gardela hombre de candombe pero hombre murguero que le dicen el carampi como acá conocen al pampa el tata y el pelado leo el carampi el carampi por acá me preguntaba hoy cuando estamos en la conexión me decía murga murga o murga joven bueno de joven está brava murga 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 joven el pampa el único si lamentablemente imagínense como serán los demás si yo soy el más joven pero bueno este quiero decirles que la verdad me siento sorprendido por toda la gente que que nos apoya y que a veces no tienen rostro ¿no? que uno no las ve y mucha gente que se ha arrimado a ayudar en lo que sea tanto sea con la pintura con los trajes con la transportación y la verdad que es un orgullo y una alegría poder contar con tanto apoyo a veces a veces nos sentimos como que no no damos tanto como recibimos pero bueno estamos tratando de formar un grupo lo más fuerte posible para poder colaborar con todos y poder dar para atrás todos los que nos dan ellos a nosotros que es hasta demasiado este yo no sé que que piensan decir más los compañeros yo creo que esta oportunidad que nos has dado tú hoy Juan Carlos para nosotros es para mí es hermoso e incluso les voy a decir una cosa que esto se habló entre chorizo allá con el amigo velando como que dice en el punto de salida que en el momento hemos resistido el invierno allá adentro del number 10 y el apoyo que ha dado él a la murga como otros patrocinadores ahora el verano va a permitir poder estar también a campo abierto como quien dice pudiendo trabajar más holgadamente y salir a recorrer ciudades no solo dentro de Elizabeth porque acá hay algo bien interesante José Ernesto Gonzaga es el vicepresidente de Peruvian Amprogress vinculado a la comunidad peruana entonces me dice Juan como tú ya sabes Uruguay siempre tiene un cupo en el desfile uruguayo llamame sabés que la cuota está abierta todos los años para la murga 908 937 pa 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 a la gente de la comunidad Peruvian Amprogress para el desfile peruano en Elizabeth ya acá están reservando un lugar para el desfile yo quiero destacar una cosa volviendo un poco al tema de cuando hubo una época que la murga estuvo como dormida que fue cuando se paró la murga una transición no murió la murga sino que se fue a dormir un poco este habían otras personas acá en la murga otros compañeros en su momento que hoy ya no están y nos juntamos y decidimos que reactivaron despertaron la murga porque el traficante de febrero aclaró, siempre lo aclaró, nunca murió el asunto que nos juntamos y empezamos a hablar viste como se trabajaba en Uruguay, voy a visitar a aquel para hablar, voy a visitar al otro, mano a mano para ver si despertamos la murga en la murga no teníamos ni lugar donde juntarnos y el number ten ofreció un lugar para nosotros empezar a hablar de la murga ahí tuvimos la primera reunión también estábamos en la incertidumbre donde íbamos a ensayar ensayábamos el garaje del Pampa la casa del Pampa y bueno y ahí empezamos a arrancar y a su vez el Nelson Belando nos ofrece el lugar para es la casa nuestra ahí tenemos todo los trajes tenemos todo sí, tenemos amistad que es lo fundamental tenemos la amistad pero la sede de Traficantes Febrero hoy por hoy es el number ten claro y con el apoyo de siempre y con los problemas que hemos tenido con altos y bajos el Nelson siempre a nosotros nos hizo la guante el aguante el aguante como esté la murga no nos vayas a dejar ahora en eso anda poniendo la carne entonces no y también Juan Carlos quería perdonarme trata que te corte que quería decir una cosa sobre que el director se ha expresado con nosotros con la comisión que que este verano que este verano los ensayos se van a hacer en el number ten porque en eso siempre nos da siempre nos da nuestro lugar y este y la idea y la idea con con Quique y con alguna de la comisión que hemos hablado es de este verano de ensayar en lugares puntos puntos uruguayos o peruano colombiano una esquina una esquina en el fondo de un restaurante si quiere hacemos ensayos claro hoy ensayamos en tal parada tal restaurante hoy ensayamos en tal club hoy ensayamos a ver si empezamos a a diversificar y hasta expandir y hasta expandir un poquito más y que nos fueran conociendo y que ya a su vez la gente se fuera arrimando y gente que a veces está un poco tímida que está guardado se una también a a la murga porque la murga siempre está abierta eso estaría buenísimo que la gente se arrime porque hay gente que tiene el murguero adentro y no se larga claro y acá el traficante de febrero es una murga de amigos no es una murga de profesionales claro que podemos recibir fíjate que canto yo imagínate como vamos a recibir en septiembre vamos a hacer que a quede claro pruebas a la mujer de admisión de admisión podemos viste el director va a decidir si claro o no un casting un casting cantando por una murga se va a llamar eso es en septiembre en septiembre y que incluso eso se va a trabajar a nivel de difusión para que la gente se inscriba me imagino y acá tenemos por ejemplo basado porque quedamos ya te digo Juanca quedamos de boca abierta no nos imaginamos el facebook hoy con traficante febrero acá no es el pan patata y el pecado no 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 es la murga incluso te digo al abrir la nota lo primero que recibimos un saludo es de una personalidad política que no importa el bando porque la murga no tiene bandera política no tiene religión no tiene sentimientos me escribió me escribió bordaderia en mi casa y hablé con él directamente el saludo que mandaba de Uruguay un saludo para el intendente de Maldonado ya que están hablando de política siempre me dan a mí con mi amigo escuchá Juanca mirá yo quiero mandarle un saludo a cada integrante de traficante de febrero me parece muy bien así lo nombramos a cada uno los que están y los que estuvieron y los que van a estar un abrazo muy muy grande para todos para los que estuvieron un abrazo enorme que fueron también algunos fueron fundadores que ya no están claro bueno y agradecerle por mantenerse en la murga y con su problema no te olvides que la murga está embanderada y yo soy uno de los que y con el apoyo de los demás que siempre digo primero la familia y después el trabajo y después la murga claro es lógico porque hay que sobrevivir la murga es sacrificada pero llevar adelante una familia y en este país no es fácil tampoco entonces y hay muchos problemas de laburo siempre lo digo y ahí tenemos compañeros que no pueden venir a los ensayos y le hacemos el aguante y nos apartamos porque el lugar de él está ahí claro entonces yo quiero que sepan los compañeros que hubo varios compañeros que tuvieron que dar un paso al costado por razones laborales por el trabajo exactamente otros se fueron porque ya no quisieron más estar en la murga porque ya está y eso también se respeta es respetable porque la murga es bien democrática y está todo bárbaro y lo otro que quiero mandarles saludo por ejemplo es a como decía el Pampa a todos los sponsors que nos están haciendo el aguante y a los que están por entrar para sponsors que tenemos que arreglar que tenemos que arreglar unas cositas de papeles para que ellos puedan entrar porque no es así nomás que entran tenemos que hablarlo unos 60 70 mil dólares mínimo no 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 porque yo no no es porque yo no te puedo poner el sponsor a vos porque solo me diste la plata y yo que te estoy dando entonces yo quiero primero ofrecerle lo que yo le doy producto artístico no se trata de la plata el asunto que no nos empujen para que nosotros podamos seguir en la calle se rompió el bombo tenemos una moneda para cambiarla se rompió el regolante un traje comprarle a las pesadas de las mujeres de las pinturas que quieren toda pintura de lujo mirá que te van a los van a mandar para el caray acá un saludo a las maquilladoras a las maquilladoras son las número uno del grupo mirá que tenemos que hablar con los maquillajes que ya hicieron tenemos que hablar aparte las caripelas no se arreglan fácil el saltante 2009 yo no le envidio nada porque tuvimos pintado igual que ellos si si exactamente nunca dimos que hablar como cantamos pero del maquillaje la verdad que la batería y el maquillaje fue fundamental vos podes mandar un saludo a un muchacho que es un es un amigo mío cuente cuente como no le damos el espacio y lo voy a hacer porque yo soy la única persona que come esa ensalada mixta y la hace un amigo mío se llama el Ale el Ale el que me la condimenta no está él yo no como ensalada ah bueno entonces Ale te manda un beso un abrazo a vos a la Vega al Nelson ahí arriba vamos arriba las cosas que hacen para que la porción de ensalada salga más grande es que estamos con el asunto del partido no fuimos a comer de ningún lado y ahora salimos de acá y tenemos que ir a comer y si la gente de traficantes será fiel que ayer miércoles a las 10 de la mañana abriendo el number 10 el pelado Leo para que Nelson le hiciera una milanesa a la Napolitana de pollo con puré y papas fritas y vos fritos dice me caíste a las 10 de la mañana Nelson en el number 10 cocinando prendiendo prendiendo batería sigue explotando el Facebook ¿no? sigue explotando el Facebook y te voy a decir por qué esta chica es una chica uruguaya ella se llama Laura Lecker es cantante de pop en español en Nueva York y lo que estaba escribiendo ahí en la conversación mientras ustedes estaban hablando es que está totalmente a las órdenes para ayudar con arreglos musicales con letras con todo desde Nueva York bienvenida y muchas gracias Laura Lecker ya ahí tenemos el teléfono que la llamemos que le demos la chance de que se vaya al frío dice y se arrime un poco al ensayo de la murga que no es el género que ella hace ella hace pop pero que es una uruguaya que tiene el sentimiento en la murga y que bueno que puede dar una mano ¿a qué debe venir? ¿de dónde es? ella está ya te digo te digo un segundo ella está en Brooklyn Brooklyn te esperamos por Elisa vení cuando quiera que está en la puerta abierta acá manda saludos también a ver dejame leer porque si yo no ah bueno acá dice también Beatriz Bea una de las maquilladoras así al igual que Nancy y que Verónica acá dicen que Antonella no la nombraron ¿cómo no? no la nombraron todavía no todavía no hemos terminado antes de terminar vamos a Antonella un abrazo un minuto antes vamos a dar saludos para todos por lo menos los más allegados y los que nos acordamos porque la mente está medio usada nosotros andamos con el alemán todos los días arriba con Alzheimer lo llevamos para todos lados y no está difícil bueno mirá yo acá un poco ustedes ahora el Pampa Leo y el Tata estaban hablando del tema de la comunidad de que tiene que apoyar de la unidad a mí me me enaltece mucho la relación que tuve acá en Estados Unidos y que la he continuado desde yo aquí de Estados Unidos y él en Uruguay al pionero porque eso es lo que tenemos que decir es el pionero de radios uruguayas en internet un aplauso un aplauso y tenemos que dar un aplauso a Fernando Oliveira porque está comunicado está comunicado Hernando Oliveira Radio Charrúa TodoCharrúa.com una radio que marcó la senda para que nacieran otras radios más vinculadas a la comunidad uruguaya otras más vinculadas a la comunidad latina pero en sí yo como como referente de Radio Mundos siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir que los uruguayos que hacemos radio en internet al menos acá acá en en los aledaños de Elizabeth tenemos que agradecerle siempre a este monstruo que ha sido del proyecto comunitario de radios en internet que es Fernando Oliveira que es la radio Charrúa y que siempre se lo vamos a estar agradecidos y que siempre estamos en comunicación y ahí les mando un saludo grande desde el centenario porque se fue a ver Uruguay-Paraguay a la murga traficante de febrero Hernando Oliveira por acá dicen que le ponen a la ensalada que mandan tanto saludo Walter Paniza pero esto es una de las cosas que da la comunicación yo les voy a decir mi experiencia cuando me senté a comenzar esta tarea de hablar con gente que no la ves que no sabes dónde está y que no sabes quién te escucha y que a quién llegas te sorprende cuando haces estas comunicaciones de interactuación de gente que no sabe ni quién es desde el punto de vista de conocerlos y que te dice soy fulano de tal estoy en tal lado ustedes ahí tienen una murga y yo puedo con mi composición musical de repente darles una mano entonces ahí habla un poco de lo que ustedes hablaban y valga la redundancia de la unidad de que a veces vemos puntos negativos porque en todos los proyectos y en todos los lugares la familia el trabajo y en todas las comunidades ojo también no es un problema la comunidad uruguaya a veces que hay diferencias eso sucede en todas las comunidades yo soy uno de esos y siempre dije lo mismo porque la mayoría te dice eso ah porque la comunidad todas las comunidades todas todo matrimonio toda familia todos tienen su diferencia claro esto de este hombre peruano como tú dijiste ahí yo los primeros de desfiles que hice si porque tú has estado en los desfiles peruanos seguro todos los grupos uruguayos no teníamos un desfile uruguayo como hay hoy claro teníamos que teníamos yo o sea iba pero realmente hubo otra gente que se molestó en buscar en conectarse con gente peruana gente dominicana gente colombiana y Uruguay fue siempre a los desfiles peruanos dominicanos colombianos con tambores más que nada que es lo que más fuerza el candombe fue lo que más representó en el principio y hoy por hoy tenemos un desfile uruguayo que es solo de uruguayo y a veces creo que no se le da el apoyo que se le tendría que dar más allá de que hay diferencias sin duda pero creo que igual somos todos uruguayos y habría que apoyarlo tanto como se necesita el apoyo al grupo folclórico necesita el apoyo el candombe el cantor el tango y la murga también necesitamos muchachos así que por favor acompáñenos creo que nos acompañan un montón de gente y nos va a seguir acompañando si seguimos todos juntos creo que todos juntos vamos a ser más fuerza que separados miren esto y esto habla de la importancia que es la comunicación en este instante acaba de comunicarse por el messenger de Facebook el consul de distrito de la Florida del Uruguay que es el amigo Diego Pelufo propulsor de la tarjeta consular uruguaya todavía no la tenés bueno en Nueva York no la tenemos por un tema que hasta el día de hoy no sabemos sabemos que el distrito de Miami y Florida la tiene que Washington nuestra amiga Luján Barceló la consul de Washington también la va a tener dice saludos desde Miami a los integrantes de la Murga y a Juan Carlos por la conducción del programa que ambos contribuyen a optimizar la difusión de nuestro país en los Estados Unidos un saludo grande a Diego es un hombre de arremangarse es un hombre que lo tengo por aquí mira Diego lo tengo acá en la mano ha llevado la salud a los uruguayos que no reciben servicios de salud el consulado de Miami el consulado de Miami tiene una ventanilla social la cual le da servicios a todos los uruguayos a nivel de salud el consulado de Miami ha trabajado extensamente con eso con ayuda del consulado de México porque hay un convenio México-Uruguay en el tema de intercambio de salud se hacen examen médicos de SIDA de VIH presión arterial glucosa hepatitis C colesterol osteoporosis y otras diferentes disciplinas de prevención como enfermedades como erradicación de la violencia doméstica erradicación a las adicciones de droga y aspectos psicológicos de la inmigración esto lo está haciendo en una labor muy importante y yo siempre lo resalto Diego Diego Pelufo cónsul del distrito y bueno acá está el saludo desde la Florida de un representante del gobierno y es recíproco para lo que él necesite o la organización que él integra la murga siempre va a estar claro acá también dicen desde Montevideo un saludo muy amplio para el consulado de Miami desde Montevideo Walter Panizza también aquí dice también un saludo a toda la audiencia deberemos de darle un sí a Chile en las eliminatorias como sufrimos hoy por favor dice tenemos que ganar con Chile y hoy sufrirme Diego todavía está transpirando creo nosotros por acá también ese uno a uno un hombre futbolero un hombre de cultura popular un hombre que se remanga que no solo le llevó la salud al consulado no solo a dar pasaporte sino a dar servicio y como decimos tarjeta consular uruguaya que a mucha gente que no tiene documentos en este país dentro de yo no la tengo no la puedo tener no me la dan acá en Nueva York no me la dan y hay que hacer para que te la den todavía no la tenés no acá no la tenemos podemos hacer algo conjuntamente con la gente de Miami claro exacto para que el día de mañana se pueda se pueda tener pero si bueno acá aparece otra bueno esto seguimos hasta las 12 explota 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 me explota Adriana Corvo salud a ver que pone por acá saludos a toda la gente de la murga Adriana Corvo que es una de las hinchas número uno también del club de fans el club de fans de la murga traficante de febrero y una de las mujeres que están en fila para hacer el como es no se sabe la letra el casting si y se sabe la letra mejor que nosotros pero no lamentablemente por Adriana no va a poder cantar pobre está mandando un saludo grande a toda la murga Adriana Corvo dice como siempre haciendo el aguante bueno acá también Daniela Clermont de Conérico dice espero que vuelvan a repetir el tema traficante de febrero bueno mira tengo una idea cuando vayamos a cerrar el programa que es más o menos dentro de 15 o 20 minutos podemos poner el tema de Aníbal Bueno y ladramos desde acá haciéndole los coros para que Daniela se quede tranquila que sabemos sabemos la letra no bueno vamos una tarde y leemos vayamos un poco un abrazo grande a toda la gente de Conérico amiga allá que están siempre nos acompaña también el Chinumpierre ah de verdad el Martincito Colina bueno un montón de gente que siempre nos apoya cuando hacemos algún festival o algo aquí en Elizabeth con la murga con la orquesta un abrazo grande no sé si nos estarán escuchando pero bueno a Daniela y a toda la gente de Conérico un abrazo muchas gracias y yo quería destacar una cosa más para ahí lo que está hablando del Pampa este año la murga y más en este mes es cuando más se está vamos a a despegar vamos a decirle con más un poco más fuerza ya estamos pensando porque suceden cosas en la vida de la murga que hace que se destraben otras claro claro lógico entonces nosotros este nos queremos expandir a todo tipo de organización que hay en Elizabeth distinto a todos los club vamos a llegar claro porque no tenemos por qué no llegar porque nosotros estamos embanderados en la unión claro unir a los uruguayos y es parte del proceso con las diferencias que tengamos porque gracias a Dios no todos pensamos igual menos mal gracias a Dios porque si somos iguales yo no quiero a ninguno ¿entendés? yo quiero unir a todos los uruguayos como queremos la murga estamos usando ese arma para que los uruguayos se unan de una buena vez por todas como decía un amigo este ¿quién dice que los uruguayos no podemos hacer cosas? sí que lo dijo un amigo claro y ese fue uno es el dueño de la sede entonces yo lo que quiero es uno de mis sueños es juntarnos con todos los club mirarnos a los ojos limpiamente con nuestra diferencia y hacer cosas que eso es lo fundamental y estarnos de discutir por boludeces perdón por pavada ¿entendés? y salir adelante y entonces bueno en eso estamos encarrilados a la murga hoy por hoy a todo el mundo vamos a llegar a todo el mundo vamos a llegar tenga la diferencia que tenga la gente eso no va a intervenir en la murga no porque lo que se está llevando es la cultura exactamente la alegría se está llevando la celeste como bien decía el cónsul de Miami están representando a la cultura uruguaya por ejemplo mañana nos llaman del club polaco vamos a ir a cantar al club polaco mañana nos llaman del club uruguayo vamos a ir a cantar al club uruguayo no vamos a tener problemas con ningún tema ¿entendés? claro porque vamos a estar abiertos a la unidad es lo único que nos interesa la murga solidaridad y todo lo que nos estamos olvidando también estamos acá ya que un saludo a gente que ha compartido con nosotros festivales atracciones tanto a Marrero con la única sí a Jorge Marrero a Paulito de su avalancha también a Raíces a Jorge La Rosa y Mauricio y Mauricio Fernández y el otro que me queda es al Kike Fernández y Cristian con Cuordaluna que se ha trabajado que se ha trabajado muy bonito con Cuordaluna tenemos que volver a juntar con Cuordaluna cuando despertó la burga fue el primer espectáculo que hicimos fue con ellos claro ellos nos agarraron la mano y salimos con ellos sí el primer espectáculo en Cross Row en Cross Row y ahí seguimos caminando gracias a Cuordaluna ese fue un gran empuje pero miren que no solo tiene trascendencia acá en Conérico en la Florida con el amigo Pelufo en Montevideo Los Ángeles California Susana Suárez acá me estaba escribiendo en el blog de Radio Mundo me dice ¿cuándo vienen a Los Ángeles a cantar? pero hay contrato para todos lados Patamurga muchachos sale para Los Ángeles la gente de Los Ángeles porque no hay murga por allá no hay murga entonces ella ahí me estaba preguntando ¿cuándo iba a ser el enganche para que la murga Traficante de Febrero pudiera ir por ahí? o sea por propuestas y lugares donde ir no es problema yo pienso una cosa que también porque tenemos que hacer ciertos aportes por ejemplo a Traficante de Febrero si hablamos de unidad también queremos que en todos lados surjan murgas claro ayudar a construir eso así como surgió Can Elizabeth que empezaron en el boca a boca y surgió uno ah vos tocás redoblante vos tocás bombo vos cantás ahí se va armando una murga porque no se puede hacer en Los Ángeles claro se empiezan a juntar de a poquito preguntándose si canta y se arma una murga se consigue un club y se arma una murga y ahí podemos hacer más cosas más allá de que podamos ir allá ¿no? y que es un punto de encuentro donde los uruguayos pueden ir a a refugiarse en comunicarse con otros uruguayos a veces hay gente mirá la otra vez hablaba con gente de Washington State no aquí Washington D.C. el estado de Washington allá al norte predito a Canadá y me decía que hay pueblos que son integrados por 15 a 20 uruguayos claro y para verse con 20 uruguayos más tienen que viajar 7 horas al sur de Washington State porque hay otro pueblito por ahí que también hay otros uruguayos entonces nosotros la gente que estamos en la costa este y me voy a concentrar en el área de Nueva York New Jersey como también la gente que está en la Florida ¿no? hemos logrado por una cuestión de historia de la migración uruguaya en situarse en ciudades como Orange Dover en su momento Noor cuando estaba el primer club uruguayo que estaba ubicado por allí Elizabeth en el auge de los años finales de los 90 comienzo del 2000 que fue una ciudad de llegada de toda esa ola migratoria del 2000 también junto con Orange West Orange Queens Brooklyn Long Island que también nuclea muchos uruguayos esos iconos de los cuales nos permiten caminar dos pasos y chocarnos con 100 uruguayos que en otros lados la gente no lo tiene y aquí en el volumen de uruguayos es más fácil armar una murga es más fácil armar una comparsa después vendrá si está linda está fea mejor vestida pero esos son otros puntos pero en cabo va a ser algo pero o sea hay un una gran una gran punto de reflexión que es que material de gente hay lo que hay que saber captarlo y mantenerlo y trabajarlo es como todo hay que llegarle a la gente y tener compromiso para desarrollarlo también hay una realidad cuando tú tienes que armar un dúo artístico te es más fácil manejar la parte artística ahora cuando tú tienes que armar un grupo de 14 17 integrantes es más complicado y cuando llegas a una comparsa que necesitas 40 o 50 ya el compromiso y los problemas se multiplican se multiplican eso es una realidad que hay que poner arriba de la mesa claro eso sería todo que experiencia linda toda esa gente porque que no tiene esa mansión como está acá en Nueva York y en New Jersey que el lado que no tienen para escuchar Murga claro sé que parodista o un grupo tropical como hay acá no hay uno hay dos claro ahora se formó el tercero que está Natale el amigo Natale que está formando el tercer grupo yo quería por eso mismo iba no sé si te acordás el primer año que desfiló la Murga en la quinta avenida una experiencia hermosa eso la verdad yo la acompañé como fotógrafo ahí sacando fotos yo la verdad que fue lo que más se me erizó en la piel y que se me hacía nudo en la garganta para cantar si porque no existía el desfil uruguayo Elizabeth lo hicieron caminando lo hicieron caminando yo si no en la garganta no lo desfilo como es y eso por ser reina no Juan Carlos somos una comunidad chica si y eso lo comprobamos a comparación con Colombia México pero siempre una bandera dos banderas uruguayas siempre estaban en cada esquina pero que la gente te arrimara a cantarle si entonábamos bien o entonábamos mal la gente verla llorar era es fuerte fuerte eso es muy fuerte por eso yo a veces digo una experiencia muy linda y eso que tendríamos que trasladarlo hoy o mañana cuando podamos volar a Los Ángeles a un lado con la familia ya ir un día de paseo que vos vayas dos días tres días y puedas venir en el avión en dos horas en tres horas cuatro horas ir a Los Ángeles a esa gente que le falta eso escuchar lo nuestro tanto los tambores como la murga una orquesta tropical que son cuatro cinco y sería linda linda experiencia yo tuve una experiencia con un amigo con Pablo Pérez con Pablo Pérez tuvimos la experiencia de ir a tocar a Don Coquí junto con Luis Chatonis Mendy Don Coquí es un centro bailable puertorriqueño en Nueva York va algún uruguayo cada 70.000 ticket que le venden a los boricua colombianos cubanos a los hermanos de otras comunidades venderán un ticket a un uruguayo cada tanto porque está muy marcado lo que dice Leo bueno nosotros caímos con el Chatonis Mendy con Pablo Pérez Pablito y Zavalancha como todo el mundo lo conoce con el cabeza y llegamos allá y estaba actuando Rey de la Paz nosotros fuimos al boliche porque estábamos de bandido estábamos tomando algo entonces estaba actuando Rey de la Paz cuando Rey de la Paz estaba actuando termina uno de los trompetistas que que tocaba con Rey de la Paz era uno de los trompetistas que estaba integrando la banda de Pablo Pérez junto con la avalancha en la gira de Luis Chatonis Mendy entonces le dice a Rey de la Paz que es un salsero histórico dice está presente un artista uruguayo de música tropical amante de la salsa puertorriqueña y colombiana y de la cumbia presente y ahí yo comprobé la grandeza que tiene las comunidades y como nos quieren a los uruguayos el tipo se atravesó el salón vino a la mesa donde estábamos sentados y le dijo usted es el hombre de la Sol Caliente y el chato quedó duro le dijo si soy el que cantea Sol Caliente en Uruguay toda mi vida me dijo bueno ahora vas a venir conmigo y lo vas a cantar y subió al escenario con Rey de la Paz cosa que no no estaba no solo cantó a Sol Caliente que se pusieron a pregonar que es el pregón que hacen está en un video junto con Rey de la Paz que eso no fue preparado fuimos a tomar un whisky una cerveza y a mirar a Rey de la Paz porque para el chat entonces lo que dice Leo no solo sucede con los uruguayos sucede con los latinos te voy a decir una cosa yo tengo en la familia mía gente colombiana por matrimonios que se han casado uruguayos con colombianos una ex cuñada mía colombiana bogotana siempre va a los eventos uruguayos siempre porque su esposo es uruguayo entonces siempre me lo dijo yo la única parte que a mí me gusta es la parte tropical y la murga porque ella se identifica con esa música y la murga ¿sabes dónde es que que la integra? en la parte de los mensajes que da con respecto a la ignoranza al estar lejos y ahí eso no tiene bandera cuando vos le cantás al uruguayo que está acá y que añora el mate la torta frita está el colombiano que añora la arepa y el chocolate porque ellos toman el chocolate con arepa y la nostalgia es la misma cambia el producto del país nada más entonces ella me decía que ella veía cuando cantaba la murga que le cantaban a los niños a la escuela y ella me decía yo me acuerdo de la escuela mía en Colombia en Bogotá y dice eso es lo que me llama la atención de la murga entonces a veces uno no tiene idea que la gente está interpretando porque cuántas veces nosotros escuchamos una música una canción pero no llegamos al fondo de la letra porque no la escuchamos al fondo y cómo hay gente que la está escuchando y que de repente a veces un componente de la murga la está cantando pero realmente no la profundizó quizás tanto quizás porque no tiene por qué ser así porque eso es un sentimiento y más cuando hay gente así como el Pampa que es bien profesional es frío ahora recitador entonces eso es lo que decía Pocoleo es un precio aparte ah no eso no va incluido eso no va incluido bueno mirá por acá tenemos que sigue explotando las maquillistas total da el saludo y agradece la oportunidad a las voces femeninas ahora la pregunta yo que hago es ¿quién les dijo a las maquillistas que iban a poder aplicar? o son maquillistas o son componentes ellas no aplican porque si no tocamos sin maquillador pueden ir cantando mientras los maquillan pueden ir cantando la única que aplica es Adriana claro claro bueno ellas pueden saber bien que si yo siempre dije no soy uno que siempre propuse de tener una o dos mujeres si para cocinar para lavar los trajes porque hoy en día señora Dara espere hoy en día en Uruguay varias murgas que salen mujeres menos mal que lo aclaraste porque dijiste yo soy de uno de los que dijo que hay que tener una o dos mujeres después después metiste la murga ojo ojo es medio árabe esto esto amigas y amigos esto es una noche de murga pero más allá de una noche de murga es una noche de diálogo con amigos al fin se dio y acá la murga de amigos como siempre dijimos y acá bueno a ver acá dice bueno acá tu hija flor dice que quiere aplicar para la audición y que ella no es maquillista tu papá no es cantante no tiene ningún papel ya estás puesta tu papá no es cantante no tiene ningún papel ya estás puesta estás puesta así que como decíamos es una noche acá en 120 minutos con la la murga amigos murga traficante de febrero se vienen muchas cosas por delante vamos a estar dando información acá en la página de la radio constantemente vamos a estar también trabajando que lo sabemos que lo hace el flaco martín como todos sabemos la página del facebook ahora tampoco como hablábamos complicado el trabajo pero él está él siempre está trabajando en eso y podemos también usar y esto un día lo hablamos contigo Tata la radio tiene una programación de 24 horas los 7 días de la semana esta radio como la fundó Radio Charrúa Nando y también como Flamini con la Celeste Corazón y como los amigos Radio El Gaucho allá en el norte en Massachusetts es una puerta abierta para todo el mundo por este estudio pasó gente de Colombia de México de Perú de Puerto Rico de Argentina de Chile cantantes artistas gente que ha trabajado en distintas áreas de las cosas que hemos recolectado en obsequios de amistad como este amigo peruano que ofrece el cupo para la murga traficante de febrero que el Pampa lo sabe bien porque ha participado en los desfiles peruanos de Elisa esta radio tiene espacios espacios comunitarios que la murga si los necesita y desea armar un programa de murga pero no solo para comunicar lo que sucede con murga traficante de febrero sino de repente con una murga de Canadá con música con historias del carnaval ayudar a que se armen murga la casa tiene las puertas abiertas si quieren diseñar un programa semanal y lo podemos retransmitir en distintos horarios para que la comunicación porque esto es una realidad a veces no vemos lo que hay del otro lado y yo soy el primer sorprendido cuando comencé este trabajo de hablar con un micrófono estamos mirando una pared pero estás viendo una cantidad de interactuación en menos de una hora y media que estamos acá no hemos comunicado como con 20 personas que han escrito que han estado hablando acá en Estados Unidos en la Florida en Montevideo ¿qué quiere decir eso? que hay expectativas y que a veces uno en el bajón del invierno que de repente en un ensayo vienen cuatro o vienen cinco porque se complica dice bueno esto no camina porque la gente no viene y sin embargo a veces del otro lado hay una cantidad de gente que te está observando que está esperando por ti exactamente yo dije una parte creo que a veces nosotros no hemos dado para atrás todos los que nos han dado y todos los que nos dan y los que nos van a seguir dando porque siempre nos han apoyado aparte de eso bueno ya que siempre nos han apoyado queremos decirles que para mayo si Dios quiere para el 25 de mayo vamos a tratar de hacer una reunión familiar pero sin duda es para tratar de sacar fondos para la murga no son más de 100 personas lamentablemente las que pueden entrar en el local quisiéramos hacerlo en un lugar más grande pero bueno son las primeras cosas que se van haciendo y la vamos a hay fecha para eso 25 de mayo 25 de mayo pero bueno después tenemos para agosto si Dios quiere el festival este de Aníbal Bueno de Aníbal Bueno y queremos llamar a la gente a que nos ayude apoyar el picnic de de Nueva York allá por 25 de agosto Caso Uruguay Caso Uruguay que fuimos el año pasado con un apoyo de un montón de gente gracias a Dios se pudieron llevar útiles escolares que ellos mandan para allá para Uruguay y bueno y se se apoya mucho a la gente que está en Uruguay más que nada a los niños que es lo que uno más quisiera ayudar a todos los niños que hay en Uruguay claro este no sé si Juan Carlos te acuerdas tú de Manos del Candombe fue una de las organizaciones también que se se ocupó mucho en eso en juntarse con la comunidad colombiana peruana dominicana este creo que eso ha ayudado a que poco a poco todo vaya creciendo que muchas organizaciones ahora estén apoyando fue el punto api inicial de muchos proyectos si más allá de que de repente uno pudo tener discrepancias con cosas como hoy por hoy con traficantes de febrero también sin duda incluso el proyecto Manos del Candombe continúa en el sur de la Florida trabajando si yo creo que si eso es una una de las organizaciones que que busca que busca eso la unión tal vez a veces no no se apoye tanto porque se piense que no es la mejor manera pero creo que la mejor manera es hacer las cosas hacerlas y el que no hace cosas es el que no se equivoca eso también por eso siempre me paso equivocando yo Pampa perdón que te corte este fecha dijiste para mayo habían dado 25 25 25 familiar más o menos 100 120 entradas 100 120 personas a la entrada o sea la gente aparte de familiares los que apoyan a la murga para ir que se va a cerrar también con con música ¿no? ¿no? pero es la idea que teníamos la idea creo que siempre que se ha hecho la murga ha tratado de terminar con alegría de unión familiar y bueno creo que más que nada aparte de música uruguaya tanto folclore murga este y música uruguaya si no y algo a confirmar también ¿no? si se puede algo más a confirmar pero todos los que quieran arrimarse que se arrimen ahí va a estar bienvenido hacemos una pieza nueva y donde se va a lanzar eso para saber por la página de traficantes traficantes el boca y y vamos capaz que la primera semana de abril se va a estar cargando la calle alguna ficha igual hay un mensaje que querés dar volviendo al tema este de que cuando hablábamos de de los integrantes que tienen problemas con los trabajos que a veces no pueden venir a enseñar pero cuando llega el día del espectáculo ellos están igual ensayan solos en la casa o ensayan trabajando se llevan sus letras cantan eso es lo grande que tiene la murga y los demás conjuntos hacen lo mismo yo que soy familia de parodista y de humorista me acuerdo que hacían eso iban a las textiles con sus letras y seguían y acá en traficantes está pasando lo mismo yo por ejemplo en el camión yo voy cantando en el camión y el que me ve dirá este talón no me importa el en el camión de él él no sé en su trabajo parece que no me digas que hay una cámara escondida en el camión mío no no te quiero decir que lo podemos hacer yo lo hago yo me puedo cantar en el camión es el que me ve y acá tengo y acá tengo un compañero el caballo que escribió nos manda saludos dice que nos vemos lindos nos vemos bueno somos lindos somos lindos buena caballo señor caballo dijo y aguanta la murga y él es uno de los que está siempre ensayando en su casa y en el trabajo y que siempre está con nosotros y está complicado ahora porque está trabajando de noche y entonces no puede ir a los ensayos pero está actualizado y ha salido del estado y está actualizado con las letras y está todo aparte canta al lado mío es el que me da letras le manda un abrazo ¿sabes por qué? porque un loco es terrible persona sin despreciar a nadie y le manda un abrazo a él y al hijo otro compañero a Martín Sino ¿qué pasa con Pablito? queremos saber qué pasa con Pablito Pablito está como hace vos 70 años que está con su noviecita y todo eso no Pablito está ojo tenemos que aclarar tenemos que aclarar que tenemos el componente más joven de las burgas que ha habido por acá 14 años tiene el componente Pablito no digan mucho porque lo hemos metido en algún centro nocturno de callado no de nombre no de nombre así que muchachos a ver qué les parece para ir redondeando hacemos una ronda de cada uno de ustedes un mensaje a la gente un mensaje al proyecto y cerramos con Aníbal Bueno con el tema traficante febrero y tararíamos un poco el señor Abdala Leo Abdala una reflexión final del proyecto y un mensaje para la gente que está del otro lado esperando a la gente de cara pintada bueno para dejar como ya te dije la oportunidad que nos diste para expresarnos acá en la radio Radio Mundo conectado con Radio Gaucho con CX30 yo la Radio CX30 este por la dejarnos expresar los proyectos que ya estábamos hablando para mayo y agosto el agosto va a ser el fuerte como todos los años que es la parte fuerte de la Murga para el espectáculo del 25 de agosto y un saludo grande a toda la gente conectada al Facebook a Internet a la radio yo que uno mirando que es la primera vez que venimos así como experiencia y uno no está acostumbrado a hablar en público y este un saludo grande a toda esa gente que apoya que sigue apoyando que da para adelante y que la Murga va a seguir y Traficante de Febrero va a seguir que hay Murga para rato hay Murga para rato y que gente que se ha ido de la Murga por motivos de trabajo que siempre están las puertas abiertas para cuando se pueda volver para que se pueda volver y quieran volver y gente que se quiera sumar que no tenga vergüenza entonar como se dice muchas Murga la Murga hay que entonar y cantar y sacarse ese miedo el miedo el miedo arriba que sale sale cuando una persona está al frente y le enseña y poniéndole un poco de atención sale una Murga ¿Y quién no tiene en la vivencia cultural y social uruguaya un jugador de fútbol frustrado o un murguista frustrado? bueno si está escuchando mi señora te voy a decir una porque siempre vos me cortaste el futuro del fútbol dice yo no pude salir a cantar el Murga porque también no me dejaba salir si me está escuchando le vamos a poner el hombre que le le coartaron la posibilidad de ser famoso y la otra reflexión era Juan Carlos que había hecho la otra pregunta era sobre sobre la gente la espera lo que espera la gente del otro lado que bien lo decías tú la entrega el compromiso en momentos habrá más integrantes en momentos habrá menos por todos los temas que estamos hablando que no es fácil mantener un grupo amateur porque acá no hay sueldo acá no hay plata es a corazón como el resto de todos los grupos que se han integrado Tata yo primero que nada le quiero agradecer a todos los integrantes de la Murga porque yo soy si vamos al caso yo soy uno de los nuevos yo me integré en el 2012 y le quiero agradecer porque hice amigos acá y si bien decimos que es una Murga de amigos estamos empujando para que sea un 100% de amigos porque es un buen ambiente yo me reencontré con otras personas gracias a la Murga como por ejemplo te sigo poniendo porque yo estuve un poco apartado del tema de la comunidad uruguaya por trabajo por X motivo me reencuentro con Nelson Melando por ejemplo que lo conocía de otro restaurante y me reencuentro con otros amigos y para mí una satisfacción incluso te llegué por la Murga te encontraste con gente de Massachusetts que hacía años que no la vea y aparte de Eduardo Menese que le mando un abrazo un amigazo mío y que los dos justo nos encontramos acá diciendo Murguero Murguero claro y hice otros amigos de Massachusetts gracias a vos que estoy contigo y también los tengo presentes a todos las dos Murgas son amigas mías también y bueno todo lo que ha logrado esta Murga en mí ¿entendés? a nivel personal personal es una satisfacción me hice amigo nos juntamos para hablar de Murga y de otras cosas cambió mi mente un montón de cosas y bueno y yo sé que ahora yo soy uno de los que los jode a todos 7 de la mañana 8 de la mañana a ver si los textos los mandás para el ensayo más tarde vos hoy ensaya la Murga hoy ensaya la Murga por el deseo de que aparte escribe con falta que no digo pero está también te entiendo igual bueno está y no repetir el recreo está escuchá este bueno todo eso hace que yo esté motivado y esté embalado y esté con mi cabeza bien porque yo quiero seguir haciendo amigo como porque el tema de la Murga de amigos lo empezaste a nombrar vos y así se enganchó y así lo hemos tomado y bueno y las perspectivas que yo tengo con esta Murga y más ahora que arrancamos se está duplicando la fuerza ahora en estos momentos ¿entendés? porque estamos haciendo cosas con más libertad por la fuerza fijate que cayeron el otro día cayeron dos copitos de nieve igual vinimos cinco a otros yo les dije que no venga porque es peligroso por un montón de cosas ¿entendés? sí, sí el clima no estaba nada bueno el clima no estaba nada bueno estaba nevando igual la gente por la Murga vino a ensayar y hay un integrante que se come dos horas y media carretera y vino y vino y eso vos sabés nunca falta saluda como es cirilo y vos sabés se valora y hay que valorarlo a muerte porque vos decís acá como dijiste no hay sueldo no hay nada acá lo que es corazón y no hay corazón de la gente viene a ensayar igual claro viene y está los que están complicados por trabajo están complicados ahora este año ya tenemos varios lugares para ir a cantar el 25 de mayo tenemos un evento familiar claro después viene el de agosto ya vamos a estar bien como quien dice bien parado el director está contento nos mandó un saludo a todos ahora nos dio para adelante no nos va a resongar el lunes me quiso dar un guitarrazo el otro día pero después me dijo no, no después la arreglaste este bueno pero te quiero decir que estamos somos una murga de amigos y humilde no estamos perdiendo la humildad claro ¿entendés? entonces es lo que a mí nos quedó entusiasmado y sé que vamos a salir adelante con la murga ¿cómo no? y nuevos amigos nuevos club vamos a ir a todos los clubes que podamos para que conozcan a Traficantes Febrero y hacer cosas con ellos los de otros clubes claro ¿cómo no? como siempre se ha hablado nosotros si pregonamos la unidad no podemos estar escondidos exacto no se puede estar encerrados Traficantes Febrero tiene que estar en la calle y como dice Aníbal en la canción una murga nacida en invierno que canta en invierno no solo canta en verano y florecerá después y florecerá después Daniel Pampa Prendes un mensaje primero que nada Juanca ¿es verdad que no hay sueldo? a mí me enteré hoy si sabía no si sabía te digo más me quedaba tomando más todos los meses esperando por cobrar yo que disparate lo que pasa es que es un artista profesional él carga con la dinastía prende arriba no es fácil 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 está enamorado el micrófono escúchame yo me dijo que me acercara no te acercame ahí tenés para tu club de fans no no ahí tenés si para toda la hinchada al intendente Maldonado mandó el saludo se lo saludó al amigo de los santos la hinchada si fenomenal el flaco la hinchada de los fantasmas se divierten la fanática de los fantasmas se divierten un abrazo grande para todos ellos este y bueno Juanca muchísimas gracias por darnos esta chance este porque la verdad que lo que menos pensé yo era que me iba a sentir así tan bien tan cómodo y eso que no había un vinito para tomar acá para compartir que no dejaron traer no yo le dije no no lleven vino porque es un malo ahora te voy a hacer una pregunta falta y resto en 1984 que el platillero era el pitufo Lombardo que tocaba los platillos en la falta 83 84 por ahí hace el cuplé de la batea y los diccionarios que era la batea y los diccionarios ¿cuál era el reclamo? que la batería estaba en el fondo y nadie la veía entonces el reclamo de la batería era cuando la batería iba a cantar iba a tocar adelante para que las muchachas lo vieran porque decían que las muchachas los tablados no veían a los de la batería usted que integra la batería ¿cuándo la batería va a tocar adelante? no yo ahora hago recitado y canto ah usted cambió ah por eso es el tema del calleto vamos a traer el diccionario no Juanca de verdad muchísimas gracias por darnos esta chance lamentamos que no tengamos esa desenvoltura que tienes tú en el micrófono pero bueno la gente creo que igual nos ha escuchado ¿cómo no? nos ha entendido más o menos la idea que tenemos somos un grupito un grupo un grupazo de gente que trata de hacer lo poco lo mejor que sale lo mejor posible y aprender todos los días como decimos con humildad salir a aprender todos los días algo nuevo y yo primero tengo que decirle a la murga traficante de febrero que la vi nacer tanto el papa como el pelado en la etapa 1 la llevamos de ahí abajo a mi en momentos difíciles de mi vida en momentos que uno ha tenido que atravesar separaciones familiares la murga a mi me ha servido como lugar de refugio para poder pararme todos los días y para encontrarle un sentido a estar en la vuelta y estar vinculado a la comunidad por eso digo que la murga el grupo candombe el grupo folclore el de danza folclórica el de canto no solo trasciende en lo cultural sino trasciende en un refugio para mucha gente que necesita estar allí para sentirse vivo para sentirse vivo hay mucha gente que lamentablemente a veces se encuentra muy sola muy lejos y esto ayuda sí ayuda creo que tendríamos que ayudarnos mucho más claro que no ayudamos pero sabemos también que acá no es fácil acá hay que estar mucho tiempo fuera de las casas después hay que tratar de estar también el tiempo que uno tiene para la familia los hijos que es lo fundamental que uno se vino acá a luchar por ellos y bueno y los pocos que nos quedaban nos dedicamos a tratar de estar en el grupo con la murga con los tambores en fin con todo lo que sea uruguayo exacto muchas gracias para ti buenas noches para todos y ojalá nos podamos encontrar pronto si Dios quiere nuevamente cómo no no solo acá sabemos que acá en abril vamos a tener otra cita para desarrollarlo de mayo para explicar todo lo que va a ser mayo así que el mes de abril estamos hablando quizá fines de abril estemos nuevamente con una visita de traficantes para ponernos ya a tiro con lo que va a suceder en mayo y con nuevas invitaciones y con nuevas invitaciones porque habían invitaciones de allá de como es de Massachusetts de Massachusetts para fiestas de la independencia ellos se están organizando recién a ver cómo va a arrancar y sabemos que va a caer la invitación para acá porque el Pocho Quintana me lo dijo si yo te digo yo que soy uno no tal vez el más viejo pero uno de los primeros de la murga siempre fue el deseo ese de poder hacer el grupo de poder rentar un ônibus de poder salir a Massachusetts con la familia con los amigos con toda la gente que nos apoya que eso ayuda mucho a que el grupo se haga no sé si humano paso diciendo humano y no sé si yo soy humano pero bueno más familiar el grupo es mío este pero ¿se va a dar? se va a dar si Dios quiere yo pienso que se va a dar mirá acá acá tengo una información bien importante de Walter Paniza que está allá en Montevideo dice a los muchachos de la murga todo lo que necesiten a nivel de material yo tengo todo lo que es el teatro de verano a nivel de murgas 2012 o sea 2012-2013 lo que necesiten estamos a las órdenes un abrazo para los muchachos y mucha suerte para la murga traficante de Fernanda desde Montevideo Walter Paniza así que bueno el Tata ahí va a mandar un mensaje y nos vamos ya con quiero agradecerle a todos los que hicieron posible la explosión del Facebook yo quedé con todos esos nuevos amigos que tenemos ahora quiero que de frío y agradecerles por el apoyo aceptamos crítica de los dos lados porque somos de ellos es la murga de ellos nosotros estamos vivos gracias a toda esa gente y a la gente que nos apoya acá y quiero decirle a mis hijos buenas noches que tengan un buen despertar y nos vemos mañana que mañana será otro día claro mañana será otro día le quedó algo en el tintero don Leo ya que estamos porque el Leo vino con todos los apuntes vamos a mandar el saludo a todos los compañeros vamos a nombrarlos compañeros de Tani no cuesta nada estamos en tiempo como segundo Cirilo un abrazo grande a Cirilo el apellido no me acuerdo González a Cirilo Borsales Martín y Paulito González un muchacho que hoy no está que se alejó por motivo de trabajo Daniel Daniel Oreja que le decimos el Nico Nico Prende que se le ha mandado el mensaje hasta ahora estamos esperándolo compañero compañero el pelado que les habla Ale el gran cocinero del number 10 el chef el de las ensaladas Tata y Rurtia Urrutia 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 es borracho de verdad Urrutia Urrutia el problema alcohólico Willy que está en Miami ¿no? que somos los que va a mandar la caja que está en Nambertén con Nelson el envío el envío de caja ya tiramos el chivo ya tiramos el chivo se va a un barco del Nambertén sale un barco por Uruguay el Dani Daniel el cabeza Daniel el cabeza Daniel el gordo Daniel un componente que se alejó también pero un saludo que está Ricardo Martínez Pampa aquí presente Arturo Prende Arturo Prende tenemos tres Prende Ramón cuatro Prende el Tata el del Bombo pero Tata no me acuerdo el nombre el Tata ¿cómo es el nombre el Tata? Tata del Bombo Tata del Bombo este Tata Prende Wilson Mergares Platillo hoy estuve hablando con Wilson y Juan Juan Carlos esperemos último porque soy el último integrante Lucas Prende Lucas Prende Lucas Prende Lucas Prende Platillo ¿cuántos años tiene Lucas Prende? el más joven el más joven ¿cuántos años? ¿Lukita que tiene 8? 10 ¿tu sobrino tiene 10? ¿la hija o mío? ¿la hija o tuyo? esa pregunta no se hace en el aire un saludo a la maquilladora a Nancy a la vea a Verónica ¿lo está olvidando? ¿el director? ¿el director? el Kike Moreira el Kike Moreira sí el nombre está volviendo a Kike Moreira nuestro director el letrista y vamos a que el letrista no se olvide a toda la gente que estuvo anterior en la murga Adriana Adriana que es la que hace a Luis al amigo Luis que hace la notificación a Margarito a Margarito al Nico Pérez sí, ya lo estaba ahí estaba ahí está así que bueno amigos amigas estábamos con Traficante de Febrero haciendo el cierre de broche final y que es lo mejor que hacerlo con la voz de Aníbal Bueno y tener aquí presente hacer un poquito los coros para la gente que reclamaba que la murga cantara algo me gustaría escucharlo ahí porque no tenemos realmente bien la letra yo creo que vamos a arruinar yo no sé si la gente le gusta la letra de esa canción a mí tendría que hacer un recitado del Pampa un recitado del Pampa entonces vamos a hacer una cosa vamos a dejar que esta vez la cante de Aníbal y la próxima vez la grabamos puede ser recitado en inglés así que amigas y amigos aquí estamos despidiendo a Murga Traficante de Febrero de la Comisión hoy fue un 120 minutos de Murga no te olvides que mañana tenés los programas en vivo de Entre Mate y Mate desde Lanzarote España al Chelo a Claudio a toda la gente linda desde que Crónica Radios nos va a traer en vivo a las 7 de la tarde de la costa este de Estados Unidos sábado y domingo entre Mate y Mate a las 2 de la tarde mañana Fernando Pérez desde Barcelona con frecuencia tropical y en el amanecer hoy ya horario del día sábado vamos a estar con la repetición de 120 minutos a las 7 de la mañana como hacemos todos los los sábados de mañana este programa y aparte este programa lo podés ver grabado en la página de RadioMundo.com que está el video de este programa así que amigas y amigos los vamos a dejar con Aníbal Bueno y el tema traficantes de febrero para todos ustedes muy buenas noches muy buenas mañanas a la gente que está en España y que está todo Europa a la gente que está en Uruguay que hizo el aguante un saludo bien grande un beso grande a toda la familia mía al consul ahí va a toda la familia a Diego Pelufo que transpiró con el 1 a 1 bueno vamos a ver qué pasa con Chile a ver si la gloriosa celeste ahora remonta al resultado en Chile bueno gente buenas noches vamos a Uruguay vamos a la murga y viva la unidad de todos los latinoamericanos y los uruguayos aquí desde la costa de este de Estados Unidos nos dejamos y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche amigos muy buenas noches como si era Nelson no pasa nada se congela hasta el sombrero a varios grados bajo cero haciendo un burgo en Nueva York no hay nieve o frío no hay nieve o frío que estorbe si la murga es por amor lo que sobra es el calor estos murgueros son 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 traficantes de terreno traficantes de poesía traficantes de canciones cada cual con emociones atrapadas en recuerdos murga sembrada en invierno se congela la tristeza cuando la murga regresa y del tren vuelve a cantar es un boleto a soñar recortando la distancia sin moverse de un lugar se congela la garganta pero igual la murga canta ensayando con esmero no siente frío el murguero que sueña llegar a ser traficantes de febrero son 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 traficantes de febrero traficantes de poesía traficantes de canciones cada cual con emociones atrapadas en recuerdos murga sembrada en invierno que igual florecerá la de la civils de muero اص del jovo oye la... en la verdadera, nace en carnaval nuestro destino, ponemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es un amor, y a un marchita vive en su anomar, nunca vivirás como un bendigo, por si tú mismo encuentras, para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, sin su mano te responde, no te marcha la verdad. Araca, es tu murga compañera, quiere que en tu primavera, florezca la libertad. Araca, es la murga compañera, de un pueblo que construye su senda verdadera, nace en carnaval nuestro destino, ponemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es un amor, y a un marchita vive en su anomar, nunca vivirás como un bendigo, por si tú mismo encuentras, para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, sin su mano te responde, no te marcha la verdad. Araca, es tu murga compañera, quiere que en tu primavera, florezca la libertad. En las dulces manos del músico aquel, terminó este canto, clamando volver. De su mano perdi, roto la canción, y su mano bien preparó una ilusión. A la mano que adora, de que punza una gripe a la, y a la mano que se amarra, en el arco del diorín. A la mano de jular, de las cosas cotidianas, pues sus manos son contanas, donde beber el ardequí. Le cantamos a la mano, de que abraza el contrabajo, y a la mano que le trajo, pero son el miel en el trombón. Alcimienta tristes cantos, con sus manos en la jena, la jena el charango suena, arrollando la canción. Mano Pedrín, que alcalo dulce acarición, y que galpió, rotundamente en el timbal. Mano formal, hay violón chelo de un sonido, con un quejigón. Y arranca el bandoleón más popular, manos india en la que está, en el cincucio y el tecudo, emulsando los alumnos, en el alfazo canción, de los bohemanos firme, de la tuba mano grave, acompaña manos suaves, dibujando el saxomón, a la mano que te cura.